Soy Katia Vázquez, directora de Cita, Terapias y Animales, y si tuviera que poner una imagen que fuera el origen de toda esta locura que nos traemos entre manos, desde luego sería esta. Es mi perra, Sila, mi primera perra, ahora ya no está conmigo, pero me enseñó dos grandes cosas. Una es mi pasión por los animales y esa magia que descubrí de contactar con otras especies, de llegar a contactar con ellos. Estudié psicología también, y sobre todo porque me interesaba mucho saber por qué había en la cabeza de las personas, pero sobre todo en las emociones, en saber cómo siente una persona y qué es lo que le dificulta tanto el camino hacia ser feliz, a su bienestar. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un centro de acogida de animales abandonados y maltratados, aquí en la Comunidad de Madrid, y ahí descubrí, fue mi despertar, descubrí mi pasión, mi pasión por los animales, pero además más allá, descubrí que quería hacer muchas cosas y que lo único que tenía que hacer era creer que podría hacerlo y que tenía que materializarlo. Entonces, bueno, me puse manos a la obra a intentar hacer un profundo buceo sobre mis pasiones, cuáles eran mis pasiones, aquello que de verdad me movilizaba, lo que yo entiendo como movilizadores. En este camino, en esta búsqueda de mis movilizadores, lo primero que me topé fue con la psicomotricidad. Yo soy psicomotricista especializada en psicomotricidad terapéutica y en este camino encontré una forma de estar en la vida, una forma donde tú escuchas a las personas, les observas, les acompañas, no interfieres en su aprendizaje y les cuidas. Es una forma de estar que para mí ha sido como esencial. Después, por supuesto, otra pasión y otro movilizador mío han sido los animales. Los perros en concreto, pues estos son mis perros y los de mi pareja, que son todos rescatados de una situación de abandono o de maltrato y que tres de ellos ahora mismo colaboran conmigo en las terapias y donde aquí es algo importante para nosotros demostrar que pueden tener una segunda oportunidad. Después, quise hacer una incursión en el mundo del caballo, que para mí también era muy desconocido, pero me movía algo, me removía y entonces tuve la oportunidad de formarme un poco más allá en la comunicación de los caballos, en el espejo que te transmiten al estar encima del caballo y la potencia terapéutica que tiene meterse en su mundo, su dinámica. Y luego, además, en mi formación como etóloga y educadora canina tuvimos la oportunidad de estar presentes en el entrenamiento de animales como los delfines o leones marinos, donde descubrí también una potencia muy grande en simplemente el valor terapéutico de observar a los animales que luego el hardtow, por ejemplo, en el poder de la hora, ha demostrado que te traen en dos segundos al momento puntual. De los animales de un salto, nunca mejor dicho, a la naturaleza, que era algo que también para mí me removía mucho, y decidí que quería volar. Entonces, bueno, me metí en una serie de, dentro de las caladas, senderismo y demás, este poder de la naturaleza, este poder sanador de ir a un monte, a un bosque y salir como renovado. Pues os puedo asegurar que cuando estás allá arriba se te olvidan todos los problemas. Luego, el agua, que es un medio que desde pequeñito parece que nos mueve, nos es imposible salir del medio acuático. Lo intenté descubrir desde otra perspectiva y vi lo poderoso que es estar en un medio tridimensional y que parece que tu vida corre peligro, pero aún así es que quieres estar ahí. Luego la música es algo movilizador mío absoluto. Me planteé un día por qué voy a esperar a escuchar un violín que me apasiona de otra persona si lo puedo hacer yo misma. Y bueno, aunque estoy ahí, pero decidí adentrarme en el mundo de la música. Y luego, finalmente, mi faceta más artística tal vez, que es desde los tres añitos, el baile, que tuve que dejar por lesiones fuertes de espalda, pero que hace poco tuve la oportunidad de entrar en una compañía de baile amateur. Y la potencia de poder expresar las emociones a través de tu cuerpo, a través del arte. Es mi recorrido muy resumido de todo lo que yo hice para descubrir cuáles eran mis movilizadores. Y observé con orgullo que eran los movilizadores de muchas otras personas. Y de ahí nació el método Panamá, que es realmente precisamente eso, la pesicomotricidad, animales, naturaleza, agua, música y arte, desde una perspectiva terapéutica. La primera ocasión que tuve de poner en marcha esta metodología fue con un niño que tiene síndrome de West y espectroautista. Que os puedo asegurar que no tenía ninguna intención de relacionarse conmigo ni de conectar de ninguna manera. Me rechazaba absolutamente. Y a través de esta metodología pude tener imágenes como esta, que para mí son muy potentes, porque llegamos a tener una relación muy intensa. Ahí me enamoré de la diversidad funcional, o lo que se conoce como discapacidad. Pero me di cuenta que había mucho más allá. Ejerciendo como psicóloga veo muchas personas que tienen mucha dificultad en llegar a ese estado de bienestar o a esa felicidad, pero porque no tienen las herramientas para hacerlo. O en la escuela, que están cortando constantemente la espontaneidad y la creatividad de los niños. Entonces, de ahí nacen los programas de crecimiento personal y de educación en valores a través del método Panamá. No os puedo negar que ha sido complicado y que ha habido muchos momentos en los que he estado en el no puedo, o incluso en el no lo haré. Pero hace dos años nos dieron el primer premio al mejor proyecto de emprendimiento social que nos impulsó muchísimo para poder ponerlo en marcha. Y aunque cuando en ese momento te das cuenta que tienes un objetivo, una meta, y que parece muy sencillo porque solo tienes que ir hacia ella, pues es verdad que en el día a día te encuentras muchísimos obstáculos, como la montaña rusa que comentaban, y que tienes que solventar. Desde luego, te tienes que esforzar y sacrificar. Entonces, aquí sí que querría hacer una pequeñita mención a lo que yo considero que a mí me ha aportado muchísimo, que ha sido el entorno humano que me rodea. Desde mi pareja, que es la que me levanta cuando me caigo, mi familia, que siempre cree en mí y que siempre nos están potenciando, y el equipo que hemos formado hoy en cita, ya de 30 personas, que creen que... Siempre les digo, estáis aquí por vuestra alma. Y es que es verdad que creo que es muy importante con quien te rodees. Creo que la clave que es un poquito en sintonía con lo que comentaba Miguel Ángel es que sientas algo y lo que tú sientes lo sepas armonizar con cómo lo debes hacer y luego, además, echarle como un plus de valentía y de coraje para poder ponerlo en marcha. Esto es CITA, Centro Integral de Terapias y Animales, y para lo que os podamos servir. Muchas gracias. 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 Gracias.